Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. En menos de 24 horas, policía detiene a cuatro opositores nicaragüenses. Estados Unidos sanciona a cuatro funcionarios del gobierno de Nicaragua. Enérgica protesta internacional por detenciones a opositores nicaragüenses. Asamblea aprueba decreto que ratifica autorización de ingreso de personal militar, extranjero y tropas militares, entre otras. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Sous-titrage Société Radio-Canada